Descubre el poder del código sagrado 999 para los arcángeles de la justicia divina esta meditación a través del mantra de los códigos sagrados 999 busca conectarnos con los seres de luz capaces de ejecutar el plan de dios antes de comenzar esta meditación para invocar a los ángeles de la justicia divina te voy a pedir que por favor me regales un like y te suscribas al canal toma un momento para centrarte encuentra un lugar tranquilo siéntate o acuéstate cierra tus ojos y respira visualiza una luz dorada imagina que tu corazón es dorado simbolizando la justicia divina siente como con cada latido esta luz dorada y brillante se expande y te va envolviendo suavemente desde arriba hasta abajo es una luz que representa la presencia de los arcángeles de la justicia divina siente como esta luz dorada te rodea y te llena de amor y protección visualiza ahora a los arcángeles de la justicia divina con sus alas desplegadas extendiendo su energía hacia ti son un aro de luz dorada que te envuelve y te va dando más y más energía siente como tu corazón palpita fuertemente como tu conexión con ellos te llena de equilibrio armonía justicia en todas las circunstancias siente como su apoyo te genera paz creada por una intervención divina visualiza como las situaciones que requieren justicia se resuelven con imparcialidad y equidad siente mucha gratitud por la justicia divina que se manifiesta en tu vida y en el mundo sigue inhalando y exhalando y deja que te guíes activar el código sagrado 999 para los arcángeles de la justicia divina comencemos arcángeles de la justicia divina los invoco con gratitud y apertura en mi vida 999 confío en la justicia divina del universo 999 los arcángeles de la justicia divina son guardianes de la armonía y el equilibrio 999 soy un canal de justicia divina en mi vida y en el mundo 999 la justicia divina fluye a través de mí resolviendo todas las disputas de manera justa 999 la justicia divina es la base de todas mis decisiones y acciones 999 los arcángeles de la justicia divina trabajan en perfecta alineación con el plan divino 999 soy un recipiente de justicia divina en cada aspecto de mi vida 999 999 los arcángeles de la justicia divina traen equidad a todas las situaciones 999 la justicia divina fluye a través de mis relaciones y decisiones 999 999 en la presencia de los arcángeles de la justicia divina encuentro equilibrio y armonía 999 la justicia divina es mi guía constante en la toma de decisiones 999 999 soy merecedor de experimentar la justicia divina en mi vida 999 la justicia divina se manifiesta en cada aspecto de mi vida 999 los arcángeles de la justicia divina están siempre a mi lado guiándome hacia la equidad 999 la justicia divina es una fuerza poderosa que actúa en mi vida y en el mundo 999 con gratitud abrazo la influencia de los arcángeles de la justicia divina en mi vida 999 la justicia divina está en acción en todas las áreas de mi vida 999 los arcángeles de la justicia divina trabajan en perfecta sincronía con el plan divino 999 la justicia divina es un regalo que acepto con alegría 999 los arcángeles de la justicia divina son guardianes de la verdad y la imparcialidad 999 soy un canal de justicia divina en mi vida y en el mundo que me rodea 999 la justicia divina es mi aliada en todas las circunstancias 999 en la presencia de los arcángeles de la justicia divina encuentro paz y equidad 999 la justicia divina es la fuerza que rige mi vida y mis relaciones 999 los arcángeles de la justicia divina me guían en cada paso que doy 999 la justicia divina es mi aliada constante en la búsqueda de la verdad y la equidad 999 soy un ser de luz y justicia divina reflejando la verdad en todo lo que hago 999 la justicia divina es mi brújula moral en la toma de decisiones 999 soy un ser de luz y justicia divina reflejando la verdad en todo lo que hago 999 los arcángeles de la justicia divina me rodean con su amor y protección en cada momento 999 la justicia divina es un pilar de mi vida guiándome hacia la integridad y la verdad 999 soy un canal de justicia divina en cada situación y relación que experimento 999 la justicia divina fluye a través de mí resolviendo todo de manera justa y equitativa 999 los ángeles de la justicia divina me sostienen con su energía amorosa y equitativa 999 la justicia divina es la base de todas mis decisiones y acciones 999 999 los arcángeles de la justicia divina trabajan en perfecta alineación con el plan divino 999 soy un recipiente de justicia divina en cada aspecto de mi vida 999 los arcángeles de la justicia divina traen equidad a todas las situaciones 999 la justicia divina fluye a través de mis relaciones y decisiones 999 en la presencia de los arcángeles de la justicia divina encuentro equilibrio y armonía 999 la justicia divina es mi guía constante en la toma de decisiones 999 soy merecedor de experimentar la justicia divina en mi vida 999 la justicia divina es un regalo que abrazo en mi vida con gratitud 999 soy merecedor de la justicia divina en todas mis experiencias y relaciones 999 en la presencia de los arcángeles de la justicia divina encuentro paz y armonía en cada aspecto de mi vida 999 inhala y exhala lentamente mantente conectado con el color dorado con tu corazón dorado y con este halo de luz dorado que te protege y que te conecta con los seres de luz ve volviendo poco a poco abriendo tus ojos y mantén el resto de tu día conectado con esta energía poderosa protectora y equitativa vuelve aquí cada vez que necesites conectarte con los ángeles de la justicia divina con los seres de luz que guíen tu camino para mí es un honor acompañarte diariamente a activar este mantra con código sagrado a través de esta meditación activa si te gustó este video por favor regálame un me gusta suscríbete activa las notificaciones y me encantaría leer tus comentarios espero que mañana nos volvamos a encontrar para seguir activando tu código sagrado gracias por permitirme estar a tu lado para mí será un honor acompañarte diariamente